León celebra durante estos días el primer cumpleaños de la sede del Instituto Confucio para la expansión de la cultura china en España. Con motivo de esa efeméride, la ciudad ha acogido este martes un encuentro de los directores de los seis institutos Confucio que hay en el país. Estamos aquí y es que somos hermanos y somos amigos del Instituto Confucio y queremos hacer unas cosas buenas para difundir la relación internacional entre China y España y para extender la cultura china. Una reunión, eso sí, que ha transcurrido sin que se hayan podido desvelar los aspectos concretos que se han tratado. Tan solo se sabe que la revisión de los precios a los alumnos, la incidencia de la crisis en el funcionamiento de los centros o la posibilidad de abrir un nuevo instituto en España han sido las cuestiones a valorar. Creo que Hanban tiene más planes para este tipo de Instituto Confucio y el año que viene, quizá tenemos suerte, podemos abrir otro Instituto Confucio en España. Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Canarias y León son los puntos donde se ubican estos institutos Confucio. En el caso del Centro Leonés, este curso, el segundo en su corta vida, cuenta ya con más de 200 alumnos, una cifra superior a la del año pasado. Te hizo confucio, arropechando la obligatoria.